A ver, ponemos con nombre todo en cero, y comienza el partido, mueve Independiente, va a salir jugando con Galeano por el centro, va a salir desde abajo para Anchava. Anchava que viene del sector izquierdo, levanta la cabeza, la va a buscar Ferroni, no, sigue avanzando Anchava, sale con un tiro largo hacia el sector izquierdo, pone el cuerpo, gana muy bien. Lucas Hernández, la saca hacia adelante, cabecea Maroni, Maroni que la va a peinar para hacia allá, hacia allá y hacia atrás para Balín, Balín que la para de pecho, la pierde Balín, la va a recuperar, le dice que ha cometido falta Balín, y es el primer tiro libre para Independiente, para Caruso. Va Caruso, le pega, tres dedos a la espalda de Obregón, va a llegar al centro, pega, Pacheco, la va a buscar Mazzoni. Mazzoni que aguanta la pelota para Pacheco, Pacheco que sale con un tiro largo, buscando el mal pase. Están dos contra dos, sale rápido Deportivo, Ciaria, Ciaria que le tira tres dedos, buscando la Maroni, va a llegar Maroni al fondo, llega Maroni, va a echar el centro, pero no, la aguanta, va a llegar al área, engancha, centro Maroni, Arzuaga, gol, gol, de Deportivo, Emiliano Malpassi entrando al área chica, centro de Maroni, para poner al minuto 40 de este primer tiempo, Deportivo, uno, Independiente, cero, la primera que tuvo, le dejamos el comentario para Legui. Desde el arranque, desde el vamos, Deportivo se puso en ventaja, una pelota que estaba a favor de Independiente en un tiro libre, salió muy bien manejada rápida la contra por Ciaria, una pelota puesta en línea de fondo para que vaya, que llega ya Matías Maroni, que no se apuró en meter el centro, hizo la pausa, enganchó, buscó el remate al arco, el arquero que dio remate corto venía entrando por el medio Malpassi, empujó, nada más que empujarla, por eso el Deportivo ya está ganando, uno a cero. Cuando va Galliano, va Ferroni, va Palaro, toda la área, el Bolón Sosa también, todas las parejitas y área que queda para la contra, el centro, el primer palo, gana, la pelota pica, dos hectáreas de cabeza, controla muy bien, Maturán, que queda con la pelota, la controla Nacís Balín, la maga con la pelota con Pacheco, va Pacheco, levanta la cabeza, la deja para Balín nuevamente, va por el medio Deportivo, el tiro largo para Ciaria, el mano a mano, le pega Ciaria, y la pelota la saca el jugador independiente Cezano, no ingresaba tampoco, la va a perder ahora, la va a controlar Ciaria, la vuelve a recuperar Cezano y saca largo el tiro, la va a buscar, Salón gana, Salón, le queda Malpasi nuevamente, va, le pega de zurda, y se salva, Independiente, distracción de la defensa Independiente, Legui. Sí, no entraba la pelota de Ciaria, pero ahí está para que el técnico de Independiente abra los ojos, nuevamente de contragolpe, salió rápido Deportivo, Ciaria quedó mano a mano ante el uno, se la tiró por arriba, le salió desviado, si iba el arco, era el 2 a 0 para el equipo local. Va el tiro de esquina, levanta la mano derecha, jugada preparada debe ser, va a buscarla, le pega Maroni al punto del penal, la busca Pacheco, otra vez a Año, y la saca Galeano nuevamente, ahora Russo, más afuera para lanchar, la lanchaba con un zurdazo alto, largo, buscándolo a Caruso, la va a aguantar, llega, sí, la aguanta Caruso, va a llegar al corte, Obregón, le pega Obregón, no, deja muy cortita para Hernández, Hernández que la piste sale muy bien, con mucha categoría, va, número 4 va solo, va a buscarla, me está tapando, no veo, pero bueno, va Orlando con 2 Deportivo, la pelota pega en Pacheco, Pacheco, no, el Leima estaba corando para el sector, bueno, a ver qué pasó, pero va a ver Orlando Caruso, el centro pasado, va a buscarla Sánchez, le pegó, Maturán tiró, lo que se come Russo, por favor. Por favor, lo vamos a adoptar para nosotros. No me agrande tanto, pues me lo hace creer. No, no, está todo bien, no, agrandar no, nos tiene que agrandar, sí, demostrar siempre cómo es uno y me parece que lo hace muy bien lo que está haciendo. Va al centro, va a buscar, de cabeza, mal pasa y le va a quedar ahora a Russo, viene Russo con espacio, sale Russo, el tiro largo, eso es lo que se equivoca Independiente, la va a buscar Pacheco, la va a dejar salir, no, va a salir Pacheco solo por el sector izquierdo, viene avanzando, viene caminando, ¿qué hizo? Levanta el banderín, el Leima, el... Seguramente por algo que ha pasado en el área de Independiente, entre Malpassi y algún jugador, o por la hinchada, pero... ¿Y quién sacó, Amarilla Anchaval también? Se viene tomando, por ejemplo... Roja directa a Nicolás Anchaval y Amarilla Anchaval. Ah, no, Anchaval no, por eso, roja directa... No, roja a Galeano. Pero... Le va a haber un golpe porque Malpassi viene tocándose el rostro. Claro, por eso nosotros, yo por eso, lo vi a Malpassi en un momento recriminar algo. Pensé que por ahí en línea podría recriminar algo sobre Emiliano Malpassi. Aparentemente habrá visto algo que ha hecho Nicolás Galeano. Sí, vamos a ver cómo lo va a trabajar ahora Walter Ramento. Va al centro de Maroni, al primer palo, va a sacarla de cabeza muy bien para Laro. La va a controlar Mazzoni. Mazzoni que abre bien la cancha buscándolo a Melano, Melano, el centro, pasado... Y la saca Arzuaga, el córner, cuando la pelota... Ahí va centro, pero la pelota se va cerrando. Y atento Arzuaga. Yo creo que intentó el centro, Melano, pero le salió un disparo perfecto al arco. Que si no reacciona como reaccionó Lautaro Arzuaga, era el segundo deportivo. Tiro de esquina para Deportivo del sector izquierdo. El que le va a pegar va a ser Matías Nassif Balín. El centro va al punto del penal. Va a ganar la de cabeza Sosa. Le queda hacia área. La tira hacia adentro. Gol, la pelota pegaba en el bolón Sosa y saca atento Arzuaga el córner. El remate de ese área rebota en los pies Sosa. Se le metía contra el palo. Excelente reacción del 1 de Independiente para mandarla al córner. Nuevamente tiro de esquina para Deportivo. Lo va a hacer Nassif Balín. Nuevamente no queda todos los 10 de Independiente adentro de su área. Va al centro pasado. Grita Arzuaga. Y controla. Seguro que sale jugando rápido para Sánchez. La va a ganar nuevamente Lucas Hernández. La tira hacia adelante. Va ahora a ganarla para Laro. Va a dejarla para Sosa. Va a buscarlo. Arlando Caruso. Va a salir Maturán. Gana Maturán. Le pega Sosa. Y la pelota se va muy por arriba. El travesaño se salva al Deportivo. Independiente tiene la posibilidad de empate como lo tuvo Russo con el arco a su disposición. La tiró por arriba. Esta vez Bolón Sosa. Salió una pelota larga para Caruso. Salió muy bien Maturán. Dio el rebote corto. Sí, va más tranquila. Tiene un buen espacio. Sale el tiro largo. Buscando la Sánchez. Gana Sánchez. Entra al área. Centro. Fue penal, ¿eh? Sí, señor. Es penal. Lo agarra. Lo agarra bien clarito a Bolón Sosa cuando venía entrando. Es claro penal. El árbitro viene corriendo muy lejos. Fue una jugada muy rápida. Un pelotazo muy largo. Lo tendría que marcar el juez de línea. Viene el centro. Le va a pegar Orlando Caruso. Va al punto del penal. Gana. Caruso no puede. Le queda nuevamente el centro. Y le pega. ¿Quién le pegó? Palaro, ¿eh? Palaro. Federico Palaro la dominó dos veces. No le podía bajar. No le podía quedar la pelota. Y una media chinela de Palaro. Se le metía. Excelente reacción ahora de Jairo Maturán. Nuevamente tiro de esquina para Independiente. Va a pegarle Orlando al primer palo. Va de cabeza. No, 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 no. Cuéntenmela usted. Explíquemela usted la de Maturán. Yo creo que ya tenemos que darle todos los laureles de que Deportivo esté ganando por 1 a 0 a Jairo Maturán. Porque un centro en el que va al primer palo buscarla a Alfredo Russo. No puede conectar a la pelota. Pica. Entra por el segundo Federico Palaro. Mano a mano con Maturán. Lo remata de ahí. Excelente reacción del 1 que se queda con la pelota de lo que era el empate coreano. Al tiro largo de Melano. Sí. Antes que usted siga, le digo, retrasó al final, finalmente retrasó a Gino Ferroni. Y lo dejó Federico Palaro. Va hacia Aria. Entra al Aria. Hacia Aria. ¡Oh! No, 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 no. Solo Ciaria en frente de Arzuaga. Se salva Independiente ya terminando. Esta es la primera etapa. Eso es lo que le astima Deportivo. Deportivo no tiene mucho la pelota. Pero cuando por ahí profundiza, crea situaciones como esta. Se salva Independiente. Sale jugando rápido con Palaro. Va a abrir la cancha para Sánchez. Sánchez va con la marca. Gana Sánchez individual. Va a trabar abajo. Le queda a Hernández. Saca a Hernández y adelante. Vamos hasta los 48. Estamos en 47-45. Se nos va. Sale jugando Independiente Coran Chaval. No creo que le quede una más. A ver. Cuando el árbitro Juan Guiaria dice que ha finalizado estos primeros 45 minutos con victoria de Deportivo. Le dejo el cierre para Legui de este primer tiempo. Un cierre que no lo vamos a hacer tan largo, Marcelo, porque vinimos comentando. Todo lo que fue el desarrollo del partido durante todo el tiempo. Va a mover la Malpassi para Maroni. Empieza estos segundos 45 para Balín. Va Balín, engancha. Balín la hace muy bien frente a la marca de Bolonso. Sale el tiro largo buscándolo hacia área. Va a llegar al fondo. Saca hacia adelante. Le va a quedar Alfredo Russo. Va el tiro de esquina de Maroni. Viene el centro. El primer palo. Gana de cabeza Sosa. Le queda Balín. Balín que abre nuevamente para Maroni. Va Maroni. Va hacia el centro. No va a tratar de desbordar. Llega Maroni. Llega al frente. Gaza la pelota. Le queda nuevamente entre el área. Centro. Pasado. Las pelotas sacan su haga. Pegan el travesaño. Y sale jugando Ferroni por el sector derecho. Larga hacia adelante. La va a controlar nuevamente Melano. Va Melano. La va a buscar para Maroni. Maroni la juega. Corta para Malpasi. Le va a quedar nuevamente a Pacheco. Va. Que por eso el Depo en sí ganando nada más que por una sección. La va a controlar Balín. Levanta la cabeza. Cambio de frente para hacia área. Entra hacia área. Sale Matute. La pelota. Se lleva puesta. Nadie lo toca. Ni Arzuaga ni hacia área. Buena pelota. Un cambio de frente de Balín. Para dejarlo de mano a mano. Sano. La peina. La va a controlar Orlando. Orlando que sale un zurdazo rápido. Buscándolo a Sánchez. Ligiero Sánchez. Va a llegar atrás. Va al centro. La va a buscar. La va a pegar. La va a sacar. No puede. Ahora sí Melano. La saca de zurda hacia adelante. La va a controlar Ferroni. Jugada también dudosa. La va a sacar. Palaro. Viene Palaro. Va a buscarla por el medio para Orlando Caruso. Caruso que la para. Va Caruso con la marca de Balín. Sigue Caruso de zurda. Le pega Caruso. La pelota pasa cerca. Pero la iba controlando Jairo. Tirándose al piso. Y va el tiro largo de Pacheco. Buscándolo a Sánchez. Va a Sánchez. Entrando a Balaria. Va con la marca de Sánchez. Levanta a Sánchez. Engancha. Le pasa mal pase. Si hace la individual Siaria. Pone el cuerpo. No puede Siaria. Descarga más atrás. Hernández. Y lo que se perdió. Deportivo. Para el segundo. Jugada bárbara de Siaria. Lo esperó. Lo aguantó a Hernández. Que le tira la pelota adentro. Explíquemela, Legui. Sinceramente, Siaria hizo la pausa perfecta. Deja pasar. Va por el sector. Gana muy bien. Lucas Hernández. Ahora le va a ganar nuevamente Sánchez. Va a llegar al fondo. Alfredo va a levantar la cabeza. La juega para Palaro. Va Palaro con la marca de Amazon. Y gana muy bien Palaro. Va a perder Palaro. La pierde Palaro. Va para Pacheco. Pacheco que la busca nuevamente para Siaria. Siaria que va a entrar a la área. Va el mano a mano de Siaria. Va Siaria. 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 Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Deportivo! Carlito Siaria el mano a mano. Para poner, para decir Deportivo 2. Independiente. Cero. Golazo de Carlos Siaria. Pelota profunda. Donde Siaria el mano a mano dijo. Esta es mía. Esta no me la pierdo. Para que en 21 minutos esté ganando el local. Esté ganando 2 a 0. Cuéntemelo, Legui. Era lo que te estaba por decir en el comentario. Siaria ya ha desaprovechado 3 contragolpes. Ha desaprovechado 3 situaciones en las que podía ponerse ventaja. Que no le cuesta. La cuarta fue la vencida. Porque esta vez quedó solo mano a mano con el 1. Cuando dio un paso adelante Arzuaga. Definió muy bien por arriba. Con muy buena calidad. Cuando hay otro punchado independiente. Roja directa para Roberto Carruza. Se juega con 2 hombres menos el coreano. Puesta arriba. Casi podría decírselo imposible para recuperar cuando pierde 2 a 0. Sigue una jugada rápido de Maroni. Pasó solamente deportivo. La deja Balín. Balín que la va a tirar por afuera para Sanún. Llega Sanún. Levanta la cabeza. Va Sanún. Le engancha Sanún. Hace muy bien. Matías Sanún. Centro pasado. De cabeza Gonzalo Campo. Plotaba Maturán. Cuando me parece en esta jugada. No. La va a dejar una más. Me parece. La va a tener Balín por el sector. Si tiene que hacerme una figura deportiva. Cuando... En su momento, Jairo Maturán ha tenido buenas reacciones para poder mantener el 1 a 0 arriba. Buen labor de Matías Maroni dentro del campo de juego siendo el organizador y el desequilibrante. Excelente labor. Y si tengo que dar, Saizia. 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 En que siempre buscó por su punta. Siempre me abordó. Y convirtió el segundo gol que le dio la tranquilidad. Un golazo. Bueno, yo desde acá te doy las gracias. Primero, ya que tiene el micrófono Alberto. Alberto, muchísimas gracias por estar acá. Gracias Marcelo. Y ha sido un gusto compartir con este muchacho, Ole Guizamón. Y sabe mucho de fútbol. Sabe mucho. Sí, seguro. Claro que sabe.